Gracias a todos su presencia, todos los que nos han venido siguiendo durante toda la semana, una semana con eventos todos los días, a pesar de que no quisimos hacerlo muy cargado, un evento en la mañana y un taller en la tarde, pero finalmente es una semana en que sabemos que todos tienen exámenes, actividades, estamos cerrando semestre, y les agradecemos que nos estén siguiendo por esta Conectáctica 2020. Quiero agradecer a los ponentes que nos acompañan, los voy a mencionar y leer un breve currículum de cada uno. Nos acompaña en primer lugar Ángel Ernesto Jiménez Bernardino, quien es profesor de la Universidad de Guadalajara, que cuenta con experiencia docente en los diferentes niveles educativos en planteles de la Secretaría de Educación Pública, en la Universidad de Guadalajara, en el ITESO, y bueno, ha colaborado en diferentes actividades como elaboración de estándares y en políticas para el teletrabajo y en diseño curricular del modelo educativo por competencias en varios países. Ha colaborado con la Universidad de Costa Rica, con la Coordinación Nacional de Teletrabajo del Ministerio de Trabajo y Empleo y Seguridad Social de Argentina y miembro del Cuerpo de Formadores y Asesores en el Centro de Investigación y Capacitación en la Administración Pública de la UCR, así como consultor en la Dirección de Formación Docente del CEMS de la UDG. Es delegado de la Olimpiada Internacional de Filosofía en México, auspiciado por la UNESCO y cofundador de la Olimpiada de Matemáticas para Niños a nivel nacional, organizada por la Asociación Nacional de Profesores de Matemáticas. Bienvenido Ángel, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Quiero también darle la bienvenida al doctor Omar García Ponce de León, quien es profesor de tiempo completo en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Realiza actualmente una estancia en la Universidad Autónoma de Barcelona en España, durante un año estará en Barcelona, y tiene estudios de doctorado por la Universidad de Barcelona. Sus estudios se centran en las formas de producción de conocimiento y sociología de la Universidad Pública. También tiene formación en psicoterapia gestal y sociología de la fotografía. Cuenta con varias publicaciones y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Bienvenido Omar, un gusto tenerte con nosotros. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Nos acompaña Patricia González Flores, de la Universidad Nacional Autónoma de México, quien es apasionada de la educación, especialista en educación a distancia, tecnología e innovación educativa. Ha dedicado su labor profesional a diseñar, planear, instrumentar iniciativas que aprovechan la tecnología de la información y la comunicación como una herramienta para promover el aprendizaje. Su experiencia comprende proyectos muy diversos en instituciones públicas y privadas, desde un programa de formación a través de audioconferencias en la Dirección General de Sistemas de Computo Académico de la UNAM en los noventas, así como la creación de una licenciatura en línea en la New School for Social Research en Nueva York en 1994. El Centro de Lenguas de la Universidad Virtual Liverpool y múltiples cursos en línea. Bueno, para no seguir quitando el tiempo a los ponentes, voy a dejar hasta aquí el currículum. En la página también hay una reseña curricular de los invitados que también pueden consultar. Pues el panel de día de hoy gira en torno al tema de prácticas docentes y creatividad en las nuevas realidades educativas. Aquí quiero resaltar, pues son dos temas que me parece que centrales que vamos a dialogar con los invitados. Uno tiene que ver con la práctica docente y el otro, el tema con la creatividad. Y todo esto contextualizado en lo que estamos viviendo, la realidad que estamos viviendo, con el tema de la pandemia y todos los cambios, las transformaciones que esto conlleva. Quiero empezar a reflexionar un poquito sobre el tema del docente, la práctica docente como un eje. El panel, queremos poner énfasis en este proceso. Las prácticas, finalmente es un eje articulador donde se convierte en realidad lo que quiera la institución y también lo que quiere el sujeto. Es un punto de confluencia lo que realmente se llega a concretar en hechos. El hacer del docente, la práctica docente en el aula, la práctica docente en su contexto educativo, finalmente es la concreción, la normatividad, las políticas, las voluntades, mediada por los deseos, las motivaciones, las expectativas, las actitudes de los docentes. Entonces creo que el hacer es algo importante en nuestras instituciones, lo que estamos haciendo. Y bueno, ¿qué lugar, qué rol tiene la creatividad en estas prácticas? Sobre todo en esta realidad educativa. En la primera ronda me gustaría que iniciáramos a platicar sobre, darle lectura a esa realidad, a lo que estamos viviendo. ¿Cómo vemos para el docente, para su responsabilidad diaria, para lo que tiene que estar haciendo, conformando sus metas, sus obligaciones, en prácticas cotidianas? ¿Cuál es ese contexto que le determina, que le impulsa, que le motiva, lo desmotiva al docente a hacer su actividad? Si gustan, empezamos con Ángel. Ángel, yo le preguntaría, desde tu perspectiva, ¿cuáles son los principales rasgos que caracterizan esta nueva realidad educativa que enfrentan los docentes? Bien, buenos días a todos. Vaya, pintar la realidad en este momento, digamos, es una tarea relativamente fácil. Me parece que todos hemos pasado por las problemáticas semejantes. Sin embargo, la explicación del fenómeno es lo complejo, ¿no? De entrada iniciaría por mencionar que compartimos muchas de las problemáticas que nuestros estudiantes tienen. Yo lo pondría en un primer momento en cuestiones de que se ha puesto de manifiesto la profunda desigualdad, ¿no? Es decir, nosotros, de alguna manera, en el salón, quienes trabajamos en el sistema presencial, pues trabajamos con nuestros estudiantes. De alguna manera, pues los vemos a todos ahí sentados, ¿no? No sabemos sus realidades ni su origen. Desconocemos cuáles son sus condiciones económicas o sus habilidades académicas. Los vamos conociendo conforme trabajamos con ellos. Pero el momento en el que viene esta situación, la contingencia, pues se dan situaciones de todo tipo, ¿no? Las profundas diferencias económicas entre aquellos estudiantes que, aunque sean buenos, no disponen de internet, que no disponen de computadora, que no estaban acostumbrados a trabajo a distancia, que muchos estudiantes que, de alguna manera, tenían un buen desempeño académico, de pronto se ven truncados por los distractores, por las condiciones económicas, por otro tipo hasta de estrategias metodológicas, ¿no? Del lado de los profesores, pues la situación es muy parecida. Yo lo pondría en términos más, digamos, muy reducidos, sin tratar de descuidar otros aspectos, que no teníamos nosotros la cultura del teletrabajo. Entendiendo el teletrabajo como el hecho de desempeñar nuestra propia labor, pero mediando las tecnologías, ¿no? En este caso, muchos de los profesores, pues acudíamos a nuestra clase, hacíamos nuestra planeación, pero hoy la cuestión de trabajo a distancia, ya ni siquiera mixto, ¿no? Es un trabajo que, en el mejor de los casos, es sincrónico, cuando nosotros tendemos a trabajar en la clase sincrónica con nuestros estudiantes, pero ya no hay interacción, ¿no? No es lo mismo. Entonces, esa parte de entrada, también ahí se manifiestan en las desigualdades, sobre todo para la formación del teletrabajo. Muchos de nosotros no teníamos, de alguna manera, o no habíamos tenido la necesidad absoluta de trabajar todo el curso a distancia. No teníamos preparados tampoco los recursos, no disponíamos muchos de nosotros de herramientas para el diseño instruccional. Entonces, una de las cuestiones también ha sido esta situación. La formación para el teletrabajo implica que el profesionista, independientemente de la labor de la que se trate, pues dispone de todos los recursos, los medios, la tecnología, la formación y la cultura, porque no solamente requiere la capacitación, sino la cultura para el teletrabajo. Es decir, digamos, nosotros de manera chusca podemos recordar aquellos momentos en los que hemos estado, de alguna manera, trabajando con nuestros estudiantes por la estrategia que sea, pero pasa el del gas, o hay un distractor, o hay que compartir la computadora a tres o cuatro personas en la misma casa, que la conexión ya no alcanza, que no estamos habituados a poner nuestra máquina en un lugar ventilado, en un lugar cómodo, que de pronto nos damos cuenta que el trabajo a distancia es más cansado, requiere más horas de revisión de los trabajos, que no es lo mismo tampoco en cuanto al cansancio mental, que no solamente el visual, sino el hecho de estar dedicados. Es decir, son diferentes circunstancias. Entonces, a eso le llamo yo lo que viene siendo la formación para el teletrabajo. El hecho de tener estrategias para no frustrarnos, para no sentir el aislamiento, para no sentir la depresión. Esta es una temática que ha sido trabajada por naciones en las que el teletrabajo está reconocido de manera legal. México, a raíz de esta situación de la pandemia, un retraso de normativas para el teletrabajo que no existían propiamente, pues se dio de manera rápida, en marzo. Sin embargo, pues es una normativa que si bien permite de alguna manera incorporar esta figura de manera oficial y formal, pues sigue siendo insuficiente, ¿no? Digo, lo tocaré en mi siguiente intervención. Otro de los riesgos distintivos, además de las profundas diferencias que existen entre los estudiantes, sobre todo los profesores, pues en algún dado caso a la formación para el teletrabajo, viene siendo también esta situación de la calidad o el encuentro humano, ¿no? La interacción mediada por tecnologías, en donde se ha visto disminuida y con todas las consecuencias que esto trae, ¿no? La falta de motivación, la falta incluso de un acompañamiento más cercano, el hecho de sentir en ocasiones la depresión o el aislamiento, etcétera, etcétera, ¿no? Y claro, a final de cuentas también lo vería yo con las cuestiones de las estrategias metodológicas propiamente de la teledocencia, ¿no? Es decir, pues las metodologías que no necesariamente son tan activas como se trabajan en el aula, precisamente por razones de capacitación, ¿no? El trabajo a distancia requiere otro tipo de condiciones, también requiere otro tipo de perfiles. Los profesores que trabajamos en este momento, pues fuimos contratados en su mayoría para el trabajo presencial. Entonces, nuestra estrategia está de esta manera. Sin embargo, bueno, también hemos visto que acompañado con esto, pues, por decirlo de alguna manera, que es una crisis, pues viene acompañada también de un poquito de creatividad, con un poquito de dedicación al cambio, de cambiar nuestra visión y nuestro paradigma para irnos acostumbrando a esta situación. Y bueno, si esta, digamos, la contingencia sanitaria dura más tiempo, yo estoy seguro que vamos a ir mejorando en mucho nuestras formas de trabajo con nuestros estudiantes, nuestros estudiantes también mejorarán mucho. Y ese es un tercer rasgo, pues, la adaptación o la orientación a la adaptación que hemos estado teniendo todos, profesores, alumnos, padres de familia en general, para poder trabajar en esta nueva realidad, ¿no? Yo me quedaría con esos tres aspectos. El primero, la desigualdad que se hace más manifiesta desde mi punto de vista, sobre todo entre los estudiantes, independientemente de sus capacidades como académicas. El segundo aspecto es la formación para el teletrabajo de los profesores con todas las implicaciones pedagógicas que esto tiene. Y el tercer aspecto, pues, la disposición para el cambio y para la adaptación para resolver esta situación de la mejor manera. Sí, muchísimas gracias, Ángel. Sin duda, tres aspectos importantes. Creo que hemos vivido durante todo el tiempo desigualdades, pero cuando las vemos con una pantalla donde nos metemos a la privacidad de cada uno de los estudiantes, se dejan ver muchas cuestiones, ¿no? Desde el tipo de señal que tiene hasta el contexto en el que viven, las dificultades que tienen para la conectividad, para entregar tareas, etc. Omar, nos gustaría continuar con este tema de las experiencias de los docentes, desde su perspectiva, no solo pedagógica, sino un poquito más allá, una perspectiva social, una perspectiva humana. ¿Cómo están experimentando los docentes esta realidad? Bueno, pues, muy buenos días a todos. Nuevamente, muchas gracias por la invitación. Bueno, yo empezaría, normalmente cuando empezamos a hablar, se nos pide hablar como desde la especialidad, ¿no? Y a veces olvidamos que nosotros mismos estamos formando parte de la experiencia. Es decir, que en el fondo estamos en un experimento social con esta situación que se nos está presentando con el tema del virus, y nosotros mismos estamos experimentando nuestra experiencia y nuestros conocimientos ante algo con lo cual no podíamos estar preparados. Es decir, que cualquier cosa que salga de este año va a ser parte, éxito por haber sobrevivido, ¿no? Es decir, no enfermarnos y eso ya es bastante bueno, ¿no? Y la segunda, el de que hemos aprendido a partir de experimentarnos, más allá de teorías y formas formales de educación que son con las que hemos trabajado en los últimos años. En mi caso, pues, ya son más o menos 30 años de estar como profesor, y en esos 30 años, pues, de repente te enfrentas a algo que jamás habías enfrentado. ¿Y qué ha supuesto, digamos, esa experiencia? Pues, una de las primeras cosas fue que me sorprendió cuando estaba dando clase y de repente desaparecen todos los estudiantes. Es decir, que solo se queda el nombre, ¿no?, en la parte de abajo. Y entonces tú estás hablando como una especie de perico, ¿no?, como una especie de... Y estarán escuchando, estarán ahí, me pongo en plan duro, cosa que a mí nunca me ha gustado ponerme en plan duro, ni ponerme en plan de que yo tengo todo el conocimiento. Y, claro, al perder las caras de las personas, que para mí ese es un punto que siempre había sido fundamental sobre cómo orientar o no orientar una charla, ¿no? Porque uno capta cuando está viendo los ojos de las personas, tú captas si se están aburriendo, ¿no? También captas si están concentrados, captas si están siguiendo contigo como un río, ¿no?, un río de aprendizaje donde están todos acompañándose. Todo eso se pierde cuando lo ponen en negro. No sabe si se fueron a desayunar, no sabe si están ahí contigo. El ruido, además, que es otro tema fundamental en esto, que es qué sucede cuando lo formal lo metemos en nuestra vida íntima, que es algo de lo que ha llamado la atención el doctor Manuel Girantón, ¿no? Es decir, qué sucede a nivel social cuando nosotros metemos nuestra actividad formal a nuestros hogares, ¿no? En mi caso, me compré este biombo para darle un poco de formalidad, tipo aula al trabajo, sin saber muy bien si eso es lo que tengo o no tengo que hacer. O, por el otro lado, muchos profesores que han decidido que se vean sus libros, ¿no? Y que se vea que somos personas eruditas, ¿no? U otras personas muestran simplemente su sala o su comedor o lo que sea. Yo sé, yo quiero aquí avergonzar a nadie, ni mucho menos. Pero lo que quiero decir es que nos está pasando todo esto en la acción. No es algo que esté sucediendo teóricamente. Nunca habíamos esta cuestión de... Pues yo creo que ahora hay gente que conoce partes de mi casa que antes era imposible que un estudiante se enterara dónde vive uno, ¿no? Entonces, eso es ya por sí entender que el campo educativo se nos ha modificado. La forma formal en la cual nosotros trabajábamos está modificada. Y como está modificada, nos tiene que generar nuevas teorías. O, dicho de otra manera, en la acción vamos a generar nuevas teorías sobre cómo trabajar. Miramos de frente, seguimos la cámara, ¿dónde está la cámara? ¿Nos está mirando a nosotros? ¿Estoy mirándolos yo a ustedes? ¿Qué es lo que ustedes están observando que yo no puedo observar? Porque a la hora de que hablo, no sé lo que está pasando en mi entorno con precisión. Me tengo que concentrar en tener esta visibilidad clara frente a la cámara. Y entonces, cambia también esta manera que tenemos de que cuando hablamos a la cámara estamos convirtiéndonos también en comunicólogos, ¿no? Un poco como si estuviéramos en la sala de televisión. ¿Cómo cambia esa cámara nuestra manera de interactuar? Porque precisamente ahora no podemos hacerlo frente a frente con las personas. No puedo seguir con mi mirada lo que va pasando a alguien que está ahí. Y entonces, lo primero que se ha activado en mi experiencia es algo que, un concepto que utilizamos dentro de los análisis fenomenológicos, que es el self. ¿Qué es el self? Pues de una forma muy llana, es decir, vamos a estudiar el entre. ¿Qué es lo que está pasando en el momento en el que estás trabajando? ¿Qué está pasando en uno que es el emisor y en otro que es el receptor? ¿Y qué es lo que está pasando ahí en medio? No es, si yo en estos sistemas electrónicos envío un mensaje en el cual no me relaciono de otra manera con los estudiantes, pierdo al estudiante. Y también nos plantea otro problema que también proviene desde dónde se encuentra, por ejemplo, el estudiante. Estamos teniendo, no tenemos el estudiante de los años 80 ni de los 90. El estudiante actual es un estudiante que incluso puede estar y no estar. Puede ser que esté metido en diferentes campos electrónicos que no necesariamente es en el cual nosotros estamos trabajando. Y eso también supone, y lo hemos visto de una forma un tanto indirecta, cuando sacan, por ejemplo, al profesor que se podría regañar a un estudiante y socialmente todo el mundo se entera por la forma en que regañó al estudiante. Hace unas semanas pasó con una profesora oaxaqueña a la cual le pidieron que la iban a castigar por haber hablado tan mal con los estudiantes. Y yo me pongo a pensar, ¿y cuántas cosas no pasaban en el aula que nunca se sabían afuera? Es decir, ahora hay una grabadora, hay un seguimiento electrónico de lo que está sucediendo, y entonces también hay una vulnerabilidad de lo que antes llamábamos ese espacio de libre cátedra, de ese espacio donde nosotros nos encapsulábamos con los estudiantes. Ahora esto, en cualquier momento, puede estar grabado y salir en un sitio distinto. Hace unos días, por ejemplo, se me olvidó cerrar el micrófono y bostecé, y claro, todo el mundo se enteró. Y entonces, bueno, además de que te da la vergüenza de toda la vida, cómo esa vida íntima de repente entra en esta situación en la cual estás trabajando, y todo por no haber cancelado el micrófono, que son las cosas que cuando todo está cerrado, y además tienes todo en pantalla negra, pues entonces tú puedes bostezar, puedes tomar un pañuelo y pueden pasar muchas cosas. Entonces, sí que la electrónica nos coloca en una situación nueva que la estamos aprendiendo en el camino, que nos genera por un lado también dolores de cabeza, porque a lo mejor a algunos ya les ha pasado de que tratas de conectarte y no te puedes conectar, y entonces empiezas a sufrir porque no tenías el software, nadie te dijo cómo iba a funcionar este nuevo sistema, no sé si les ha pasado que estás en cuatro sistemas al mismo tiempo, a lo mejor en un día, ¿no? Pasas de Zoom, pasas al de Google, y al de Google pasas al Teams, y en fin, te la pasas todo el día pasando por una serie, y en todas nos están pidiendo que seamos expertos. Entonces, mi primera cuestión problematizadora es que nosotros no estábamos preparados ante una situación así, es más, quienes ya trabajaban, y aquí me va a encantar escuchar a Patricia sobre el tema de lo electrónico, porque también me da la impresión, o al menos esa es mi hipótesis, de que lo electrónico estaba preparado para una serie de ambientes que no anticipaban una situación social como la que estamos viviendo, ¿no? Por ejemplo, en Barcelona, los sistemas, por ejemplo, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, o de la Universidad Abierta de Cataluña, son instituciones donde, por ejemplo, no existe la videoconferencia, existe la clase, existe que te mandan lo que tienes que leer, lo que tienes que trabajar, tienes que responder en fechas límite, porque si no, si tienes alguna pregunta, la mandas por correo electrónico y te la contesta. Entonces, bueno, ahí están una serie de elementos que ahorita en principio, porque estamos empezando esta charla, pues los quiero plantear más como problematizadores, más que como algo en lo cual tenemos ventajas teóricas para poderles dar sentido, ¿no? Muchísimas gracias, Omar. Bastante interesante toda esta problematización de lo que estamos viviendo y cómo nos vamos identificando con las mismas anécdotas, a lo mejor que cada uno de nosotros hemos padecido frente de las tecnologías, ¿no? Continuando con esta lógica de problematización, le pediría a Patti también su perspectiva sobre las implicaciones que ha tenido todo este cambio en la virtualidad, en particular estas dinámicas de interacción en las relaciones humanas y, bueno, y muy específico, la interacción educativa. Muchas gracias, Ricardo, y es un honor para mí estar aquí con académicos tan distinguidos y con todos ustedes. Creo que Ángel y Omar nos han descrito lo que estamos viviendo y a mí me gustaría reflexionar desde el impacto de los medios, ¿no? En la virtualidad, en la manera en la que estamos enseñando, todas nuestras comunicaciones son mediadas y algo que tenemos muy claro es que, a pesar de que hoy podemos compartir video, sonido y estar al mismo tiempo desde lugares tan remotos, yo estoy en México, Omar en Barcelona, los medios no son neutros y sí tienen implicaciones. Omar nos apuntaba sus ideas en relación a cómo nos impactan. A mí lo que me gustaría retomar es, por ejemplo, hubo un debate muy famoso entre un académico llamado Richard Clark y Cosma sobre si hay un medio mejor que otro para la educación. Y Cosma afirmaba que sí, que los medios tienen atributos que favorecen ciertos aprendizajes y Clark decía que no. El debate duró más de como 15 años y el argumento de Clark era, los medios son como el camión de los abarrotes. No son los abarrotes en sí, sino es el camión que lleva los abarrotes. Y lo que importa en la educación no es el camión, sino los abarrotes que son las pedagogías que llevamos dentro. Y Cosma decía, bueno, no es cierto porque hay cosas que se transmiten mejor a través de video y que entonces tendríamos que tener la capacidad de elegir el mejor medio para aquello que vamos a enseñar. El debate no se resolvió, no hay una conclusión, está abierta y ahora todos lo estamos viviendo. Todos en nuestra práctica cotidiana, cada clase nos quedamos con la sensación fue el mejor uso que yo hice de los medios que tengo a mi disposición. Ahora, de aquí a mí lo que me gustaría pasar es a uno de los impactos que yo aprendí desde que empecé a trabajar en educación a distancia en los noventas con el doctor Michael Moore de la Universidad Estatal de Pensilvania. Michael Moore fue uno de los que contribuyó a sentar las teorías de educación a distancia. Y uno de los conceptos importantes que él nos planteó es el que la distancia es transaccional. ¿Qué quiere decir esto? Que no es la distancia geográfica la que importa en el fenómeno educativo. La que importa es la distancia que yo, a través de mi diseño de las estrategias, planteo entre el estudiante y nosotros. Y es una idea que cuando yo la escuché y yo no había trabajado educación a distancia en ese momento, pensé, pues eso pasa también en la educación presencial. ¿Cuántas veces hemos entrado a un aula donde el profesor llega un hola que no realmente ni saluda, ni comunica, ni interactúa con los alumnos? Da su clase, se suelta media hora, 40 minutos de rollo. A lo mejor hay una pregunta y se sale. ¿Qué cercanía hubo en ese profesor y esos estudiantes, a pesar de que compartían un mismo espacio geográfico? A diferencia de un profesor a distancia que está trabajando a través de un foro, pero lo primero que hace es preguntar a los estudiantes ¿cómo se sienten? ¿Dónde están? ¿Cómo es el entorno en el que están trabajando desde su computadora? ¿Cómo amanecieron hoy? ¿Qué piensas de este concepto que te estoy diciendo? ¿Cómo se relaciona con tu propia realidad? Entonces, me parece que es muy interesante pensar esta parte de la distancia. Ahora, otra de las grandes lecciones de Michael Moore para mí fue que los medios funcionan como una lupa. ¿Qué quiere decir esto? Que la diferencia entre una relación presencial y una relación mediada es que tengo una mirada distinta que me permite ver con mayor detalle algunos detalles de los fenómenos que estoy experimentando. Me gustaría retomar lo que nos comentó. Omar, ¿cuántas veces ustedes han estado dando una clase? Imaginemos una clase de 100 alumnos, no una de las grandes de primeros semestres, y Omar decía, bueno, es que yo puedo ver los ojos, ver si me están siguiendo. Si estamos en una clase de 100 personas, ¿realmente sabemos si los alumnos nos están siguiendo? Ahora, cuando estamos en el Zoom, veo los nombres, ¿no? Cierran los, como nos comentaba en el chat, los alumnos cierran sus videos, veo los nombres, y entonces ahí la pregunta se vuelve, ¿me están siguiendo? Pero yo les preguntaría, ¿es una realidad distinta de lo que pasa en el aula o simplemente no la veíamos antes? Mi experiencia ahora formando docentes para el entorno a distancia es que se están dando cuenta de cosas que ya estaban, ya eran inherentes a los procesos que vivíamos cotidianamente, pero gracias a los medios, ahora los están viendo. Les comparto otra, ¿no? Una maestra de posgrado está usando un software muy lindo que les recomiendo que se llama Perusal para hacer lectura colaborativa a distancia. Y de repente me puede, les permite poner un texto y que los alumnos seleccionen una frase y empiecen a hacer comentarios. Y entonces a raíz de esto, de repente me habla y me dice, Pati, es que me impresiona la poca capacidad de análisis que tienen mis alumnos, ¿no? Es que no puede ser que no puedan leer, que no entiendan las frases, que sus comentarios sean tan superficiales. Y yo me quedo pensando, a ver, esta maestra ahorita está usando Perusal y se está dando cuenta de esto, pero lleva 10 años dando la asignatura de teoría del cine en el posgrado de estéticas de la UNAM. ¿No se había dado cuenta que sus alumnos no sabían leer? ¿Los alumnos que tiene hoy son distintos de los que tenía el semestre pasado? ¿O será que los medios le están permitiendo ver cosas que no veía antes? Otro ejemplo, ¿no? Estamos en la clase, estamos, estoy, a lo mejor sí tengo todos mis alumnos con video, pero no les ha entrado la angustia de decir, híjole, esto que estoy explicando, ¿me lo están entendiendo? Y yo también pienso, esto también es algo que ya nos pasaba. ¿Cuántas veces estamos en el aula y no estamos seguros que nos estén entendiendo? En tecnología educativa, uno de los dispositivos que se inventó hace muchos años es algo que se llaman clickers. ¿Para qué? Para que en esas salas grandísimas donde los alumnos, tengo 140 alumnos, haga una pregunta y los alumnos me hagan click si le entendieron o no le entendieron. Aquí, el que los alumnos no se entiendan o no se entiendan es un problema inherente al fenómeno educativo que ahora se está volviendo mucho más claro que antes, ¿no? Y terminaría con el otro problema que me parece súper importante que no estábamos viendo y que comentó Ángel es el de la desigualdad, ¿no? Ya sabíamos, las diferencias sociales entre nuestros estudiantes eran obvias. ¿Qué pasó en la UNAM? A raíz de la pandemia hicimos una encuesta de movilidad y de infraestructura tecnológica de los alumnos y realmente los datos son espeluzlantes. Y se los comento, ¿no? 38% de los alumnos de la UNAM no tienen internet, es decir, 130,251 alumnos. 25% no tienen equipo de cómputo, es decir, 87,633 estudiantes. 14% no tienen ni internet, ni equipo, es decir, 49,559. Y 4% no tienen celular, solo 12,894. Y algo que me llamó la atención es, les preguntamos, ¿cuánto tiempo tardan en llegar al campus? El promedio son 78,7 minutos. Una hora, o sea, una hora y 20 tarda un alumno en llegar a la universidad, en promedio. De ida y de regreso. Entonces, estamos, la realidad, y bueno, lo que más me impresionó es que 10% de los alumnos de la UNAM tarda en promedio 150 minutos en llegar al campus. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que un alumno que invierte dos horas y media en llegar al campus de ida y dos de regreso, tiene cinco horas menos para estudiar, ¿no? Y eso, digamos, esa es la realidad que vivían los alumnos. Hacían el esfuerzo de moverse dos horas y media para llegar al campus para tomar una, dos clases, tres clases, regresar a su casa y luego hacer todas las tareas. O alumnos que les dejaba, se nos hacía muy fácil como docentes decirle, hazme este trabajo con una computadora y al 30%, al 30% no la tenían y tenían que buscar dónde hacerlo. Que tenemos laboratorios en la universidad y todo. Entonces, estas realidades de nuestros estudiantes ya estaban ahí. Lo que pasa es que no las habíamos visto. Por el hecho de que nos reuníamos, dábamos por hecho que todos teníamos las condiciones idóneas para estudiar. Algo que también se presentó es si el alumno consideraba que en su casa tenía el lugar adecuado para estudiar. Solo 69% tiene un lugar adecuado para estudiar. 30% no. Entonces, esas son las realidades que estamos viviendo en las prácticas docentes. Los medios nos han dejado verlas. Y aquí cerraría mi primera intervención retomando el tema de creatividad. Wallace, en 1926, estudió cuál era el proceso de la creatividad y habla de varias etapas. La primera de ellas era la preparación donde nos dábamos cuenta, recabábamos información sobre aquel problema que queríamos solucionar o sobre aquello con lo que íbamos a trabajar. Lo que creo que hemos logrado ahorita todos nosotros es que esta experiencia de tenernos que haber salido del campus para tomar el teletrabajo, la teleeducación, nos está preparando, nos está dando información sobre la realidad del fenómeno educativo. Muchísimas gracias, maestra Patricia. Me parece que son cuestiones importantes. Todo lo que vemos, a veces tendemos a poner énfasis en lo negativo, lo problemático, pero creo que también es un área de oportunidad todo lo que podemos saber. Lo que antes no teníamos la capacidad de ver a través de las tecnologías nos dan otra mirada, otro ojo, que me parece que es bastante importante para voltear hacia el futuro y ver qué tenemos que hacer. Vamos a empezar otra segunda ronda. La idea es, si bien la primera fue más problematizadora, la segunda es voltear hacia las estrategias de las soluciones y lo que estamos posiblemente visualizando como rutas de acción. La idea es generar ideas, estrategias para llevarlas al aula, ideas, estrategias para pensar en cómo cambiar nuestra realidad. Empezaríamos con Omar. Le preguntaría, ¿cuál consideras que es el papel de la creatividad para generar soluciones problemáticas a las problemáticas que se han mencionado? Estás trabajando también, sabemos que trabajas temas de la psicología, temas como la empatía, las relaciones que se generan en el aula, hacer las cosas diferentes, hacer las cosas nuevas para mejorar estas condiciones que platicabas en la primera intervención y bueno, queremos escuchar tu punto de vista. Gracias. Creo que va muy de la mano de lo que acaba de apuntar Patricia, que es el tema de lo que no nos dábamos cuenta. Creo que aquí se está planteando un tema bien, bien, bien importante y muy profundo, ¿no? Al parecer la forma en la que se ha diseñado esta manera del aula de clase cayó en el error de la falta de revisión y la falta de revisión peor que podemos tener como profesores es el no darnos cuenta dónde están los problemas del aprendizaje del estudiante, dónde está la falta, digamos, de experiencia en, por ejemplo, en la lectura, en el estudiar, nos vamos encontrando poco a poco que el estudiante incluso es incapaz, lee pero no entiende o lee pero no lee, ¿no? En el sentido estricto de la palabra. Entonces, el aprender, digamos, y no solamente pasa con los estudiantes sino con nuestros propios hijos o la familia, ¿no? Es decir, no hay que alejarnos demasiado para darnos cuenta de que algo malo está sucediendo en los procesos educativos que lo que antes crecer a aspectos que dábamos por hecho que estaban estructurados, ahora resulta que incluso el estudiante pues no sabe cómo estudiar, ¿no? Y entonces vemos en las diferentes redes, vemos por ejemplo profesoras, el otro día me tocó ver uno en el cual la maestra estaba llorando por la falta de interés del estudiante y lo hace en una grabación frente a todo mundo y se vuelve famosa esa grabación de cómo el estudiante lo está observando como alguien que no está en una posición de aprendiente y creo que entonces lo que aquí nos está apuntando Patricia es que las tecnologías hacen que nos hacen ver esa ruptura que se está dando dentro del proceso educativo esta cuestión donde dependiendo también de cómo son los grupos y de cómo nosotros nos relacionamos e interactuamos con ellos que tanto podemos digamos darnos cuenta de este tipo de problemáticas hay veces en algunos cursos en los cuales me ha pasado que tengo que cambiar la estrategia metodológica cuando veo que no se entiende lo esencial pues me tengo que ir a lo esencial y romper el programa que yo mismo me había planteado de trabajo con el estudiante incluso les tengo que indicar que he roto ese que lo voy a romper porque estoy viendo que se está produciendo un problema de aprendizaje con el estudiante y que tenemos que verlo de otra manera y ahí no vale mucho demasiadas estrategias de tipo pedagógicas o didácticas tienes que experimentar cómo cambiar este rumbo que se está provocando ahí en el salón de clase lo que sí necesitamos es y eso no me compete digamos en mi campo de investigación pero sería muy interesante tener más datos sobre estas problemáticas que se están dando en aulas virtuales o no virtuales qué es lo que está sucediendo con estos estudiantes parece como que nos está faltando información y estamos llegando a dar nuestra clase dando por hecho todo lo que se supone que ellos tenían que saber y la tecnología en que nos ayuda en darnos cuenta más rápido de esta problemática como lo ha apuntado Patricia es decir que la tecnología nos enseña rápidamente cuando tiene el estudiante que mandar un documento inmediatamente nos damos cuenta de los problemas que está teniendo para poder porque claro la dinámica de trabajo cambia radicalmente cuando lo hacemos en educación en línea a cuando lo hacemos de manera presencial incluso una de las cosas que pasan con muchos de mis colegas es de que no quieren dejar mucha tarea porque después hay que revisarla toda y entonces eso se convierte en un problema para el tiempo que tiene el profesor para poder luego preparar la siguiente clase y si a todo el mundo les va dejando diferentes tipos de trabajos pues luego son las horas que tienes que dedicarte a revisar todo eso que esa debería ser nuestra función no lo sé cuando un profesor para poder sobrevivir tiene 40 horas de clase a la semana yo no sé dónde tiene tiempo para poder calificar y revisar todo lo que le está pasando al estudiante es decir también está ese concepto del cual también ha hablado Manuel Gilantón de lo que son profesores de sobretiempo en lugar de que seamos profesores de tiempo completo pagados por el gobierno federal nos convertimos en tiempos por horas y bueno para que la hora te valga pues tienes que trabajar muchas horas entonces la lucha se vuelve también muy descarnada por esas horas de trabajo que también se modifica al momento de que tenemos esta situación en la que estamos viviendo y que además la misma universidad y esto también habrá que estudiarlo ver cómo la universidad se está organizando para poderle dar cobertura a toda la tecnología que ahora se tiene que utilizar para poder llegar al estudiante porque tampoco estábamos preparados para eso y a lo mejor ahí Patricia nos podría dar algunos ejemplos de qué es lo que está pasando en una institución como la UNAM para poder cubrir toda la necesidad que ahora se ha producido ¿no? y entonces pues también ahí estamos en un aprendizaje lo que sí y pasando un poco a la pregunta está el asunto de pues algunos conceptos que son tal vez fundamentales para poder entender cómo trabajar a través de los medios electrónicos el primero que se me apunta sería el de la empatía ¿qué tanto estamos empatizando nosotros nuestra relación con el estudiante? ¿qué tanto nos estamos poniendo en su lugar? ¿no? porque bueno puede haber una cuestión donde el estudiante puede decir que tiene problemas de lo electrónico bueno yo me he dado cuenta que hay profesores que les dicen a los estudiantes pues a mí me da igual tu problema tú tienes que solucionarlo lo curioso es que lo solucionan pero también hay el profesor que dice bueno pues ¿qué hago? ¿qué puedo hacer para ayudarte? y el estudiante pues no sé porque no me puedo contactar y luego te enteras que este mismo estudiante sí pudo contactarse con el otro que fue más duro en decir que tenía que resolver el problema entonces también nos damos cuenta que las diferentes posiciones de los profesores definen diferentes posiciones de la relación con el estudiante por lo tanto teóricamente el campo está cambiando muy rápidamente el asunto de la educación en línea y eso es muy interesante para tomar en cuenta ahora que estamos en esta situación reflexionar sobre los diferentes campos en los que nosotros entramos al establecer esa relación el otro aspecto fundamental está por un lado la empatía pero luego también está la congruencia hasta donde nosotros como profesores vamos a meternos en la vida de cada uno de los estudiantes ahora que casi casi nos estamos metiendo en sus hogares cuál digamos es nuestro punto de congruencia que vamos a tener con qué podemos nosotros estar y con qué no podemos estar y ahí viene una parte que los que se han dedicado a la educación en línea que nos pueden aportar mucho sobre hasta dónde están los límites de lo que significa trabajar con estas personas pues bueno pues serían estos dos conceptos básicos hay un tercero que también es el del respeto que ahora lo que más ha aflorado lo que no había pasado antes profesores que son grabados y que al parecer entran en una tensión muy fuerte con los estudiantes y también pues el respeto ahí pues tampoco es un concepto que parecía que no estaba tan claro a la hora de que nosotros trabajábamos físicamente con los estudiantes entonces aquí tenemos tres actitudes fundamentales que entran en juego la empatía nuestra la responsabilidad con actitudes que se modifican al entrar en una situación de manejo de estos medios electrónicos Muchísimas gracias doctor Omar y bueno continuando con estas ideas ir pensando las rutas de cómo ir abordando le preguntaría a Patricia ¿qué estrategias ideas o ejemplos pudieras compartir con la audiencia para desarrollar soluciones creativas a los problemas? Muchas gracias Ricardo en primer lugar retomaría donde me quedé el proceso de creatividad Wallace nos decía que la primera etapa esta de preparación de conciencia pues ahora todo esto nuevo que estamos viendo de nuestra relación con los estudiantes nos está preparando tomémosla como esa primera fase el reto es ¿qué vamos a hacer con eso que estamos viendo? Las otras las siguientes etapas Wallace habla de una etapa de incubación que me gustaría mucho compartirlas porque creo que nos da alivio como docentes muchos estos últimos meses han sido muy angustiantes como estresantes ¿no? Entonces en el periodo de incubación lo que hacemos es que eso que estamos viendo dejamos que se asiente en nuestra mente ¿no? Dejamos que tenga sentido y es una fase muy importante de la creatividad muchas de las grandes ideas se dan después de que el inventor durmió una noche ¿no? o de que se estaba dando un baño que salió a caminar al campo ¿por qué? Porque eso hace que las ideas entonces tengámonos paciencia un mensaje muy importante es bueno viene el fin del semestre vienen las vacaciones tomemos eso como un periodo de incubación donde dejemos que todo lo que hemos vivido que ha sido muy intenso se asiente en nuestra mente y podemos encontrar la manera de abordar el siguiente semestre el siguiente paso es la iluminación de repente esas ideas que yo tenía se juntan y viene ¿no? el ah ya sé cómo le voy a hacer entonces eso viene y finalmente la parte de validación donde me doy cuenta si esa idea funciona o no funciona ahora ¿qué tenemos por delante y qué podemos hacer? a mí me gustaría enfocarlo en tres etapas todos tenemos por delante el siguiente semestre digo pensábamos que en algún momento íbamos a regresar al campus ya quedó claro que el el siguiente semestre va a ser también en línea totalmente por el semestre entonces ¿qué vamos a hacer? y a mí me gustaría retomar aquí dos ideas muy importantes una la adelantó Omar en su primera intervención en las en las grandes universidades en línea no se usa Zoom ni WebEx ni las videoconferencias como la estamos usando el eje de la digamos de los programas educativos exitosos son las actividades asíncronas el uso de foros ¿por qué? porque en los foros lo que tengo es tengo la capacidad de discutir ideas pero discutirlas con tiempo ¿y qué ventaja tiene esa? por ejemplo ahorita veo que el doctor de la peña quiere intervenir ¿no? pero a ver como como el 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 modo oral tiene que ser secuencial él no puede hablar mientras yo hable ¿no? entonces él tiene que esperar en un foro cada persona puede escribir lo que está pensando cuando lo está pensando y además puede reflexionar tanto como tanto ¿no? los alumnos que tienen la mano más rápida escribirán rápido un comentario pero aquellos alumnos que piensan van a tener tiempo de escribir sus ideas y así vamos a poder darle oportunidad a todos de que reflexionen y que analicen que de manera profunda plasmen sus ideas entonces una primera estrategia muy importante es empecemos a pensar en estrategias asíncronas donde y volviendo a la parte de inequidad si yo comparto mi computadora con mis dos hermanitos que están tomando la primaria a lo mejor a mí me toca en la noche la computadora entonces si es una actividad asíncrona yo voy a poder trabajar con calma sin pelearme con el otro que tiene que entrar al Zoom entonces pensemos qué de lo que estamos enseñando se puede enseñar de otra manera donde el estudiante trabaje de manera independiente la pregunta es no qué tengo que hacer yo para que el estudiante aprenda sino qué tiene que hacer mi estudiante solo en su casa en la cocina o en la sala para aprender química para aprender ecuaciones diferenciales para aprender veterinaria para aprender ¿no? entonces si pensamos y planeamos entonces a ver ¿cómo puedo organizar actividades que él a su ritmo vaya avanzando? y uso las videoconferencias para aquello que es esencial que es esencial y que se beneficia de esta interacción que tenemos ahorita aclarar una duda ver un desempeño tiene que tiene que demostrarme algún proceso manual lo puedo observar entonces repensemos realmente qué se beneficia de cada tipo de interacción estudiante-docente ¿qué puede ser asíncrono y qué puede ser sincrónico? va a ser mucho más fácil para nuestros estudiantes y para nosotros entonces ese es el primer el primer elemento algo para ello probablemente tengamos que diseñar materiales entonces animémonos hay una serie de aplicaciones muy fácil que nos permiten hacer contenidos muy fácil puedo grabarme ¿no? le pierdo el miedo y con mi computadora puedo grabarme y mandarle un pequeño video o puedo hacer infografías usando aplicaciones como Geniali o videos incluso los videos interactivos entonces anímense a picarle a generar sus contenidos un segundo la segunda recomendación importante es que esto de que no sé si me está siguiendo si me está escuchando es real alguien en el foro alguien decía ahorita ¿qué hacemos para convencer a los estudiantes que tengan prendida su cámara durante la sesión? yo diría no me importa si tiene prendida la cámara o no yo le puedo ver los ojos pero no sé qué está pensando está soñando en la novia está pensando en el pastel que va a cocinar lo que me importa es saber cuál es el proceso que está viviendo mentalmente y para eso lo que tengo que hacer es abrir momentos explícitos donde él pueda comunicarme lo que está pensando entonces hagamos diseñemos momentos de interacciones en relación con ese contenido por ejemplo en las sesiones de Zoom algo que hacemos muchísimo es mandamos una pregunta una reflexión donde ellos tienen que contestar si yo ahorita los mandara a todos ustedes a grupos pequeños y por ejemplo en el Zoom uno tiene que darle clic para moverse uno puede programar para que ustedes tengan que dar clic en el momento en que se van a grupos pequeños me quedo de repente con 10 alumnos ¿qué es lo que me está diciendo eso? esos 10 alumnos no están escuchando porque no están viendo que desapareció una ventanita donde tenían que dar clic entonces esos momentos tienen que ser diseñados explícitamente tengo que yo abrir en mi digamos en mis estrategias de enseñanza espacios para que ellos me regresen esos mensajes se conviertan en emisores y entonces sepa que están pensando ¿pueden contestar esta pregunta de opción múltiple que les mandé? no la pueden contestar a lo mejor ni la vieron entonces eso me va dando información ahora que en la UNAM estamos haciendo una cabina de grabación en el marco de un congreso que tenemos Educatic y lo que hicimos fue abrir espacios para que los profesores nos contaran sus experiencias las grabamos me llamó la atención uno de los primeros profesores nos dijo es que yo me convertí como en Uber y yo dije ¿cómo que te convertiste como en Uber? sí porque después de cada viaje les mando una encuesta a mis estudiantes diseñó una pequeña encuesta de cuatro preguntas que cada clase se las manda a sus alumnos ¿qué te pareció la clase de hoy? ¿cómo te sentiste? ¿qué aprendiste? ¿qué te faltó aprender? y dice si a Uber le funciona pues claro a mí también me tiene que funcionar y me da información de cómo voy si no lo hacemos nosotros eso no se va a dar automáticamente entonces mi recomendación la segunda estrategia importante que yo les compartiría es tienen que abrir momentos para evaluar el aprendizaje y algo muy interesante desde hace muchos años se está hablando de la diferencia de evaluación del aprendizaje y evaluación para el aprendizaje la evaluación para el aprendizaje es la realimentación que yo como docente necesito tener para saber cómo van mis alumnos entonces creo que ahora en este entorno lo que estamos viviendo es más importante que nunca que evaluemos para el aprendizaje entonces ahí van dos dos recomendaciones para esta primera etapa que es lo que vamos a vivir el semestre que entra después esperemos que para el agosto podamos tener una realidad distinta quizá una realidad en modalidad mixta ayer esta semana hizo un estudio McKinsey de predicción de cuándo iba a acabar la pandemia búsquenlo y dicen que para Estados Unidos lo más probable es que acabe para el tercer trimestre del año que entra cuando la vacuna se empieza a distribuir para nosotros probablemente tarde más tiempo entonces imaginémonos un semestre que va a ser híbrido van a poder regresar algunos alumnos pero para universidades como la UNAMI como para la UDG donde hay grupos de 70 alumnos pues no va a haber manera que regrese un grupo tal cual entonces vamos a tener una modalidad probablemente híbrida o mixta entonces ahí lo que diría es estas lecciones que estamos teniendo que nos hagan repensar qué es lo que necesitamos tener en las aulas en esa relación presencial y cuáles pueden seguir siendo en línea no volvamos necesariamente a lo mismo que hacíamos antes sino empezamos a pensar por ejemplo la maestra de posgrado que les comenté ella descubrió que con Perusal se estaba dando cuenta cómo leían sus alumnos ¿por qué regresar al aula y volver a mandar las tareas por correo electrónico y discutirlas en el aula? si ya descubrió que esta herramienta que permite discutir en línea le deja ver si los estudiantes entienden cada una de las frases entonces esas lecciones esas cosas que nos están mostrando que la tecnología hace maravillosamente en el semestre de agosto pues sigámoslo haciendo con tecnología y transformemos lo que hacemos en el aula y finalmente hablaría de una tercera etapa después digamos que ya superamos esta pandemia que espero que va a ser muy pronto ¿qué vamos a hacer después? vamos a regresar a la misma realidad yo creo que es momento de que empecemos a repensar la universidad ¿cuál es la mejor universidad posible para esos estudiantes que les comenté? para esos que algunos no tienen computadora algunos tardan dos horas y media en ir al campus ¿vamos a seguir haciéndolos ir ocho horas diarias a la universidad? si sabemos que lo que les está costando la movilidad y como comentaba alguien en el chat todo lo que ese se convierte y se ha demostrado que es una limitación para su desempeño educativo no podemos generar un modelo distinto que sea más amable para estos estudiantes entonces bueno estas serían mis tres recomendaciones hasta este momento Ricardo gracias muchísimas gracias y pues bueno me parece que esa parte de que no podemos seguir haciendo lo mismo es central no podemos seguir haciendo clases en línea queriendo la parte sincrónica no podemos querer seguir haciendo los modelos que implementábamos en el aula de manera presencial y simplemente hacerlos con otros medios aunque no implementemos cosas nuevas esa parte de la sincronidad creo que es un elemento esencial entre otros muchísimas gracias Patricia todo esto tiene implicaciones finalmente en los profesores en lo que realmente hacen en lo que le pide la normatividad en lo que finalmente antes tenían una obligación muchos de horario una serie de esquemas que se rompen la parte de lo que dice la norma pierde sentido en el tema de teletrabajo me gustaría que Ángel nos platicara un poquito de esas implicaciones laborales las implicaciones contractuales derivadas del cambio del trabajo presencial al teletrabajo y cómo impacta todo esto en las prácticas docentes bueno de entrada me gustaría poner un poquito en contexto la situación el teletrabajo surgió también por una cuestión de contingencia no este de hecho fue en la NASA donde ante la imposibilidad de los traslados pues vieron que muchas de las actividades se podían realizar a distancia entonces oficialmente o al menos la versión más aceptada es que en el año de 1973 se inicia el teletrabajo de manera formal y entonces se aplicó pues para poder realizar la misma actividad pero sin tener que realizar los traslados más adelante pues ya lo adoptan otro tipo de instituciones de entrada bueno nosotros hemos en el ámbito educativo lo que es la educación a distancia la educación mixta y la educación presencial sin embargo el teletrabajo pues se aplica todas aquellas actividades que pueden ser desarrolladas sin la necesidad de estar en el centro de trabajo como por ejemplo actividades industriales o de maquila pues no es posible pero actividades administrativas prestación de servicios los académicos por supuesto que se pueden desarrollar en el caso particular de México pues tenemos una un atraso importante en términos de no solamente de aplicación del teletrabajo sino de cuestiones de cultura y cuestiones también normativas sobre todo solo por platicarles algunos casos desde el año del 97 en Costa Rica toda mujer que trabaja en el sistema público dispone de una legislación que dice que si su actividad es teletrabajable se puede ir a su casa y entonces una mujer que está en estado de embarazo simplemente solicita si apega esa normativa se va a su casa y por ejemplo una secretaria o cualquier otra actividad que pueda ser desarrollada desde su domicilio lo realiza porque se evalúa por objetivos no por estar bajo la supervisión directa de quien es el responsable y eso tiene que ver con la cultura muchos de los por ejemplo de los patrones o mandos medios que tienen a su cargo personal pues quieren verlos ahí sentados para poder suponer que están trabajando porque si no los ven piensan que están perdiendo el tiempo eso es una cuestión cultural por ejemplo pero también en cuestiones normativas tiene que ver con que los profesores que ya trabajaban en sistemas de educación a distancia supongamos un profesor que tiene 15 horas de asignatura pues por supuesto que no se tiene que trasladar pero sin embargo pues a su cuenta corre los costos del equipo de cómputo los gastos de conexión el hecho de adecuar un espacio cuando nosotros empezamos a hacer investigación de teletrabajo revisamos normativas que ya existían por ejemplo en Argentina en Costa Rica en Brasil y bueno otros países más de América Latina donde ellos ya disponían del reconocimiento del teletrabajo donde además el patrón tenía obligaciones respecto al teletrabajador por ejemplo si se permitía que hubiera ascensos para aquellos que teletrabajaban porque otra cuestión es que normalmente quienes teletrabajan no tienen ascensos porque no están bajo la supervisión directa del patrón otra de las cuestiones es que no tenía que pasar a cargo de los trabajadores el costo del equipo la actualización o reparación del mismo y tampoco tenían que pasar por él otras situaciones como por ejemplo la capacitación por decirles algo en Argentina y en Colombia ya existen certificación de teletrabajo desde hace ocho años más o menos ¿qué quiere decir esto? pues que ellos se dieron cuenta que no todas las personas rinden a distancia del mismo modo en otras palabras el caso para nosotros sería no podemos esperar que todos los profesores que son excelentes profesores en lo presencial sean también profesores a distancia porque son perfiles completamente diferentes hay profesores que incluso pueden tener una excelente labor como profesores en trabajo a distancia o incluso mixto pero sin embargo su personalidad implica que se van a frustrar se van a deprimir porque el aislamiento les causa ansiedad y es una condición de perfil humano es decir no podemos esperar que todos se sientan cómodos trabajando de esa manera porque ellos quieren ir a la escuela igual que muchos estudiantes tampoco podemos esperar que todos los estudiantes se sientan cómodos trabajando a distancia los estamos obligando porque nos obligó la situación a todos pero por supuesto que hay estudiantes que jamás van a querer la educación a distancia al menos no en la parte digamos del medio superior o superior porque no es de su gusto o sea son cuestiones también personal no significa que una educación sea mejor que otra sino que tiene que ver también con las características humanas por ejemplo en Argentina y en Colombia cuando alguien es contratado como teletrabajador tiene que pasar por un programa piloto normalmente de 30 a 60 días entonces después del programa piloto se hace una pequeña valoración para determinar si esta persona está apta para poder trabajar en aislamiento porque a veces no acuden al centro de trabajo en mucho tiempo allá por lo general se hace digamos teletrabajo de uno o dos días por semana que digamos que es mixto pero hay teletrabajo que es completamente a distancia y entonces se hace una comisión se valora y después de esto se determina si la persona tiene o no las habilidades para poder trabajar a distancia y también se les invita a las familias en Costa Rica hay una de teletrabajo se llama Coordinación Nacional de Teletrabajo que lo que hace es visitar oficinas públicas les invita a pasar por un programa piloto pero también acuden a la casa invitan a la familia del teletrabajador y le dicen señora su pareja va a ser teletrabajador lo va a ver en su casa pero eso no significa oye estás al mercado eso no significa oye no estás haciendo nada pues ayúdame con el que hacer saca la basura pase al perro es decir le indican también a la familia cuáles son las obligaciones y la cultura de un teletrabajador y la familia coopera que también tiene que ver con un cambio porque necesita un espacio en su domicilio y eso implica pues el hecho de las distracciones etcétera etcétera y claro también tiene que ver con otra situación además de esto tiene que ver con cuestiones de formación la capacitación para el teletrabajo se da de manera pública y a cabo del gobierno en Colombia y en Argentina se les da una capacitación para todo teletrabajador que quiera ser certificado y la certificación corre a cargo del gobierno entonces dan un curso y dicen yo te voy a decir qué cuestiones debes de cuidar tú en el desempeño del teletrabajo entonces por ejemplo para muchos de ellos no hubo un cambio radical porque ya estaban certificados en otra situación también nosotros revisamos las estadísticas del Instituto Mexicano del Seguro Social hay una enorme cantidad de dinero se va en riesgos de trabajo que no son reconocidos como tal pero si recibe el IMSS a personas que tienen problemas de la vista problemas de dolor en el cuello dolor de articulaciones o de tendones en las manos por el mal uso o por el uso excesivo del equipo de cómputo pero eso no está reconocido como riesgo de trabajo porque no ocurre en el lugar de la empresa o en este caso la universidad por ejemplo una limitante de todos los profesores a distancia que tenían hasta hace 6 meses era la siguiente ¿qué pasa si el profesor que da clases a distancia se caían en el patio de su casa? ese no es un riesgo de trabajo porque no estaba reconocido el teletrabajo entonces ellos mentían y decían que se habían caído camino o intínere hacia el centro del trabajo o de regreso porque caerse en su casa no es un riesgo de trabajo porque no estaba reconocido el teletrabajo entonces se dieron muchos casos de eso porque México no contaba con esas normativas bueno después de esta contextualización ahora sí nosotros no hemos tenido todavía una adopción del teletrabajo como tal y en este momento hay muchos expuestos los profesores como teletrabajadores a las situaciones que otros países han vivido pero que para nosotros son nuevas de entrada los riesgos de trabajo en los países que les he mencionado ya existe un libro blanco de teletrabajo que son las buenas prácticas en donde el gobierno nombra una comisión que acude al domicilio de cada teletrabajador y les dice a ver vas a en tu casa necesito que pongas tu equipo de cómputo en un lugar a esta altura con esta situación ergonómica con esta silla con esta iluminación con esta ventilación con estos muebles vas a utilizar este sistema que es más amigable para ti vas a utilizar siempre un pad un colchoncito para tu mano mouse de este tipo y entonces hace una serie de normativas técnicas para evitar los riesgos de trabajo que tienen que ver con la cuestión del desgaste de la vista les dice tienes que descansar o hacer pausas cada tanto tiempo y también reconocen por ejemplo el síndrome de burnout o el cerebro quemado como una cuestión que gracias a esto en el 2023 se va a incluir como riesgo de trabajo ya declarado por un listado de enfermedades de riesgo de trabajo de la organización de internación del trabajo porque es un proceso gradual este mafre ya es una aseguradora que promovió su reconocimiento y tiene que ver con esto con que a distancia los profesores nos fatigamos más rápido otras normativas por ejemplo escolares dicen a distancia ningún grupo debe ser mayor a 20 estudiantes y en México respeta un sistema educativo de centros tecnológicos y medio superior pero en todos los demás si pueden meter 60 alumnos a un profesor a distancia lo hacen porque no se tiene esa cultura ni se supone que se trabaje más en el sistema a distancia de hecho la cultura hasta hace algunos años era que a distancia era mucho más fácil que presencial y que entonces los profesores la tenían más sencilla sin embargo pues esto no es cierto por la labor que requiere la revisión de tareas el desgaste de mismo darle una vuelta a la página de un cuaderno tres veces que estar abriendo tres imágenes descargarlas revisarlas cerrarlas que lleva mucho más tiempo la vista requiere otro proceso de atención adicionales al tener el cuaderno físico entonces no tenemos ese tipo de coordinaciones que van y revisan nuestro espacio entonces en términos generales un caso muy rápido es el siguiente ustedes recuerdan a un profesor que se hizo viral también por el hecho de que maltrató a sus estudiantes una situación que no tenía que haber sucedido pero pongámonos también del lado de los profesores ahora los profesores de alguna manera estamos por así decirlo en la incertidumbre porque no le puedo pedir a mi alumno que prenda la cámara si yo le pido que la prenda voy a tener problemas porque las instituciones educativas tampoco no han dictaminado políticas de teletrabajo una política de teletrabajo que me debiera decir por ejemplo que los profesores por el de burnout les menciono los profesores tienden al desgaste emocional y cognitivo con el uso exagerado de las computadoras después de 10 horas de estar en la pantalla pues es obvio que uno se vuelve irritable que no tiene la misma tolerancia que tiene un cansancio y entonces pues no trata uno igual al estudiante que atiende a las 10 de la mañana que aquel que atiende a las 6 de la tarde en una jornada de trabajo ya reconocen estas problemáticas en torno de teletrabajo pues buscan la manera de poder también atender y acompañar a los profesores o los teletrabajadores en general nosotros no nosotros vamos a juzgarlos desde la misma cuestión de la presencialidad entonces en lo presencial hay otros distractores hay otro tipo de situaciones pero en pero en pero en el trabajo a distancia pues la misma pantalla de por sí ya es un ya es un cansancio este tipo de situaciones no no solamente la cuestión de 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 la disposición tiene que ver pues somos humanos y entonces es una cuestión ya estudiada o sea no no se trata de buscar excusas para justificar lo que no se puede pero si se trata de poder determinar exactamente en qué consiste el teletrabajo tengamos la consideración que el teletrabajo requiere políticas claras que requiere una formación para el teletrabajador que requiere apoyo y acompañamiento pues vamos a seguir dejando solos a los profesores de manera que incluso las instituciones sigan improvisando medidas o no aplicando medidas como tales si les mencionaba algunas de las cosas que ya se utilizan en teletrabajo ningún profesor puede tener más de 20 estudiantes por grupo para poderlos atender se dan cursos de inducción al teletrabajo primero un programa piloto para acostumbrarnos todos y después de eso se dan las necesarias que en el caso de los profesores por ejemplo sería como bien dice este la doctora Patti pues tiene que ver con cuestiones de formación para el diseño instruccional por ejemplo para aplicar lo que son estrategias de habla invertida para generar tecnologías activas a través del uso de plataformas o de tecnologías poder luchar contra la frustración el aislamiento y la ansiedad que muchos experimentan otros que no pero hay quienes estamos expuestos a esto los sindicatos deberían de tomar cartas en el asunto y entonces establecer una serie de políticas para proteger el profesor porque a veces no se respeta ni la privacidad ni las horas de descanso llegan correos a las 3 de la mañana respuesta a las 7 de la mañana cuando se envía a las 10 de la noche en México al menos en la Universidad de Guadalajara se ha tenido una tolerancia bastante abierta se ha dejado que cada institución defina sus políticas pero en algunos casos no se han definido en otros casos se dejan sueltas porque no existen vaya referentes sobre cuáles trabajar cuando sí existen todas aquellas naciones que ya tienen certificación de teletrabajo que ya tienen trabajo teletrabajo en todas sus actividades teletrabajables ya tienen normas específicas cuáles son esas normas bueno una por ejemplo en Colombia en Costa Rica en Brasil se dice el uso de los dispositivos electrónicos debe ser acordado entre el trabajador y el patrón quien paga el equipo y quien da el mantenimiento al equipo porque si hoy se les descompone una máquina ustedes tienen que ir solos a repararla sin embargo con el reconocimiento del teletrabajo la mayoría ha optado porque el patrón sea corresponsable del equipo primero le da el equipo al trabajador y este se hace responsable de utilizarlo solo para labores de trabajo si no funciona el Zoom si su equipo no está adecuado si requieren actualizar en ocasiones se les da una atención pero fuera del sistema digamos el sindicato se da ese tipo de servicios pero conocido como tal no es porque sea una política sino como un apoyo para esa situación el teletrabajo opera en cuestiones también de sindicatos hay reuniones sindicales ya reconocidas como tal con acuerdos específicos otra serie de novedades que se dan con esto la otra situación tiene que ver con las normativas México no tiene normativas de teletrabajo y se vulneran muchos derechos de los trabajadores también en este caso muchos de los derechos que nosotros tenemos en México específicamente Chile Costa Rica Colombia Argentina Brasil Perú y otros países recientes también ya han normado el teletrabajo pero lo han hecho como México de manera todavía muy incipiente insuficiente y yo estoy de acuerdo con lo que se ha planteado esto va a dejar una realidad diferente esperemos que ahora sí podamos atender esta situación me parece que urgente es que en este momento los sindicatos y las autoridades hablando sólo del ámbito educativo por lo menos se atiendan a señalar una serie de políticas que ya en otros países se aplican para cuidar los derechos de los trabajadores y no vernos expuestos como ahorita mencionaron en el chat como carne de cañón o como el centro de ataque y que de entrada pues deja en evidencia que todos somos víctimas de esta situación si no podemos encontrar caminos pero no todo está en la creatividad del profesor tiene que ver con políticas que deben ser quitadas desde el órgano conveniente bueno yo lo dejaría hasta aquí nomás cerraría con dos comentarios pequeños teletrabajo es una vía bastante por avanzar una vez tuvimos oportunidad de ir con el presidente de la cámara de comercio de guadalajara para plantearles un programa para la industria sin embargo él además a pesar de estar de acuerdo decía es que si lo normamos les vamos a dar una pista de aterrizaje a todos los aviadores en el gobierno tiene que ver esa situación también o sea ciertamente si no se norma se presta para otro tipo de situaciones el miedo de que con teletrabajo podíamos nombrar a aviadores a que trabajaran sin presentar el trabajo que es un riesgo y otra cuestión era que cuando invitamos por ejemplo autoridades de los sindicatos de la CTM por ejemplo que sean más técnicos pues nos decían es que pues nosotros no podemos porque el personal no se encuentra capacitado sin implementar en UREA por ejemplo y la cuestión es que la conectividad en ese momento no llegaba a donde estaban las sedes del empresa por lo tanto tampoco se pudo aplicar o sea hay muchas en el caso de nosotros como profesores me parece que ahorita si pudiéramos solicitar que se dictaran una serie de normas a ver los chicos prenden o no prenden su cámara qué tipo de capacitación se le va a dar al profesor para poder trabajar no solo en el aspecto metodológico o pedagógico sino en el aspecto humano que cómo podemos tener un profesor para que no se sienta aislado ansioso estresado y cómo podemos aligerar la carga o qué estrategias para que el profesor no tenga este tipo de sufrimiento por ejemplo del síndrome de burnout que queda expuesto pues porque se irrita fácilmente ante tanto trabajo en la pantalla que finalmente desgasta yo lo dejaría hasta aquí me parece que es una cuestión importante pero ya hay avance en otros países y creo que es cuestión de poder adoptar en la realidad mexicana lo que otras naciones ya han aventajado desde hace años cerramos con esto la intervención entre ponentes y vamos a abrir la lógica con los asistentes Marta Georgina Orozco pregunta si puede tomar la voz adelante Marta Georgina Sí, gracias justamente en este ámbito de lo que nos han estado compartiendo yo creo que como universidad sí queda el pendiente de que no hay una estrategia psicopedagógica que acompañe no nada más a los estudiantes sino también a los estudiantes y falta también como que toda una de apoyo desde las figuras que nos representan digamos los jefes y el acompañamiento que deberíamos tener o el que pudiéramos recibir eventualmente de la academia sino realmente una figura bien organizada de un gabinete psicopedagógico que nos acompañe en este proceso y yo creo que todos hemos estado invirtiéndole el triple en lo que organizamos bien nuestros cursos en línea eso nos ha conllevado pues una serie de agotamiento también una serie de descuidos personales tal vez y familiares porque uno le invierte demasiado tiempo aquí en casa bueno ya somos todos adultos hijos mi esposo también es docente de educación básica a nivel secundaria todo todo este esquema es agotador y es no nada más como como docente sino también nos involucra en todo un esquema de cambios muy intenso me imagino lo que estarán sufriendo la gente que tiene niños pequeños entonces en algún momento es personal porque si está de alguna manera nos envuelve toda una dinámica demasiado sacrificada entonces tenemos que repensar la universidad pero desde el reconocimiento y el apoyo al académico y no desde la porque mucho se valora desde los directivos se desvalora desde los directivos y se nos ve como como si estuviéramos haciendo las cosas mal o como si estuvieran sospechando de que nos estamos brincando en vez de que partan de un reconocimiento y un valor a nuestro trabajo entonces a nivel directivo si tienen que repensar la forma en la que nos están supervisando inspeccionando todo eso requiere como que todo una serie de esquemas que están haciendo falta desde hace mucho tiempo y que ahora con la pandemia salieron a reducir mucho mayor detalle y muchas gracias escuchamos otra aportación y luego les damos la voz a los ponentes Pilar Herrera quería tomar el micrófono gracias doctor Ricardo doctor Ángel doctora Patricia muchísimas gracias por lo que nos han compartido realmente nos despierta muchísimas inquietudes es importantísimo en este caso creo yo que lo que el doctor Ángel acaba de decir en esta última participación que las autoridades universitarias tomen en cuenta las recomendaciones y las sugerencias las observaciones que el doctor Ángel nos ha compartido porque como quien como bien dice nuestra colega que acaba de participar en muchas ocasiones la manera de supervisar la forma que los docentes estamos impartiendo en nuestra cátedra pues nos hace sentirnos observados y cuestionados sin embargo creo yo que tenemos una gran ventaja ya que esta pandemia nos ha permitido entender y comprender que las cosas están cambiando y nosotros los docentes tenemos que cambiarnos el paradigma la manera en que habíamos estado trabajando hasta ahora somos docentes pienso creo yo que todos lo somos por vocación y estamos comprometidos con nuestro trabajo sin embargo muchas veces no contamos con el apoyo suficiente por parte de nuestra casa de estudios quienes somos docentes de asignatura pese a nuestro grado académico o pese al tiempo en la universidad cosa que no han reconocido nosotros estamos invirtiendo horas extras de trabajo estamos invirtiendo nuestros equipos de trabajo nuestra privacidad de personal porque al igual que Marta en muchas casas yo creo que en la mayoría todos estamos conectados padre madre e hijos pues todos nos hemos que mover a esta modalidad sugiero y creo quiero entender quiero pensar que las autoridades tomarán en cuenta esto para uno reducir los cupos de estudiantes en los grupos dos aumentar por ende los grupos a los docentes siempre y cuando también haya un aumento de salario y de paga extra porque estamos trabajando mucho es que tomen en cuenta que tal equipo como las conexiones a las redes corren por parte del patrón en este caso de las universidades así debería de ser me ha interesado muchísimo todo lo que hemos estado viendo lo agradezco muchísimo a todos Ricardo Ángel Pati y a todos nuestros colegas que estamos conectados en este momento independientemente de que estamos haciendo también nuestra labor dos muchas gracias muy buenas tardes o días todavía soy la maestra Juana Pérez Gómez yo trabajo en el centro universitario de los lagos pues muchas gracias por todas estas aportaciones tanto del doctor Ángel como la doctora Patricia yo con respecto a lo que ustedes hablaban yo veo esta situación como la estructura del ADN veo dos líneas una línea donde veo lo que es la docencia y otra línea donde veo la cuestión de los estudios estudiantes es una estructura que implica pues muchos aspectos que se cruzan o entrecruzan para llegar a transformar algo entonces yo lo veo así veo esta situación un problema entiendo que lo que nosotros estamos viviendo en este momento es un problema de cultura organizacional ¿sí? esto nunca había ocurrido es algo que se presentó no estábamos preparados para esta situación tuvimos que cambiar nuestra vida tuvimos que adaptarnos a esta nueva realidad pero también hubo muchas implicaciones en las cuales creo que es el momento propicio como para generar el cambio creo que estos encuentros nos permiten compartir estas visiones y lograr que se generen esas políticas públicas en donde se consideren los aspectos legales por aspectos legales me refiero también pues tienen las cuestiones laborales ¿sí? con sus implicaciones los riesgos de trabajo la salud del profesor pero bien enfocada a los derechos humanos creo que como problema complejo veo muy difícil que se pueda reducir el número de unos que podamos atender en la universidad ¿por qué? porque uno de los principios básicos de la universidad es la apertura para que todos los alumnos todos los jóvenes puedan recibir educación entonces es un problema complejo que debe ser estudiado a conciencia y considerar todos aquellos aspectos para que todos podamos obtener un beneficio esto yo creo que sí se puede mejorar estamos en un momento crucial y yo creo que como profesores debemos hacer estas necesidades las adecuaciones las propuestas y no generar este entorno de desconfianza en el que actualmente estamos trabajando en el que tenemos que elaborar casi guías diarias de qué haces qué no has hecho entonces yo creo que este es el momento propicio y es una invitación para todos los que estamos aquí y que hemos compartido nuestras experiencias tenemos una idea ya muy clara el doctor ángel nos ha dado grandes aportaciones que se han hecho en américa latina efectivamente méxico está muy atrasado en este aspecto pero yo creo que es el momento de pelearlo de gestionarlo y no solo enfocarnos en un problema que es la disminución de los fideicomisos creo que esta es una realidad que nos atañe a todos muchas gracias por la participación en los tres comentarios muy interesantes por el tiempo voy a darle a tres preguntas del chat y cada uno de los ponentes de acuerdo a la expertise si quiere comentar alguna de ellas o alguna réplica o comentario a las tres personas que intervinieron pregunta velar dueñas Adriana para en este caso es algo cultural las actividades asincrónicas con nuestros estudiantes sería posible en qué grados Ricardo Aguilar cuántos invertirán en las universidades para adaptar las aulas y laboratorios para poder llevar a cabo realmente un proceso de enseñanza aprendizaje híbrido y que no sólo quede en una modalidad semipresencial y por último María Dolores de la Torre hay quienes son más kinestésicos y menos visuales esto puede influir en el aprovechamiento entonces quien guste tomar la palabra y sobre las preguntas que tengan más comentarios adelante a mí me gustaría hacer un comentario sobre la parte del aprendizaje autónomo para qué edad digo algo muy importante es que si las actividades asíncronas requieren habilidades autogestión por parte de los estudiantes es algo que no hemos desarrollado en la escuela mexicana y que tiene que ver también con la edad entonces sí es realmente a mí me impresiona lo que estamos haciendo con los niños de primaria no es lo ideal porque ellos precisamente no tienen estas habilidades estamos pasando a los padres muchas de las digamos la responsabilidad de apoyarles que no necesariamente todos tienen las posibilidades en relación con los estudiantes universitarios también es importante para nosotros pensar en cómo ayudarles a desarrollar esas habilidades de audición y lo que yo les diría es que cuando diseñamos las habilidades nosotros podemos darles la estructura necesaria para que puedan moverse y transitarla y qué se refiere con estructura podemos empezar a ayudarles a definir digamos las metas las metas temporales ¿no? entonces decir a ver ayudarles a poner un esquema donde para lograr este proyecto que tienes que entregar hacia dentro de dos meses pues vas a tener que hacer estos pasos a lo largo de determinado tiempo y entonces nosotros con esa estructura vamos modelando lo que lo que queremos que se convierta en hábitos por parte de los estudiantes entonces lo que les diría en educación superior sí es posible el aprendizaje autónomo pero necesitamos nosotros docentes darles estructura a los estudiantes en nuestro diseño de las actividades eso es lo que quería comentar Ricardo a ver apunto algunas cosas que creo que pueden ser relevantes y que forman parte es un objeto de estudio también de la sociología que es el primero es en dónde está colocado los espacios de enseñanza que utilizan este tipo de tecnologías uno de los problemas que se tienen es que hay instituciones donde todo lo que se maneja a nivel de educación en línea no está dentro de la propia estructura de tomas de decisión que la universidad tendría que hacer para dar este servicio o está desconectado o fue hecho a un lado es decir formó parte de una moda y una vez que se acabó esa moda como pasa en nuestros sexenios entonces fue hecho a un lado esto por ejemplo nos cuestiona esto que está pasando en este momento nos cuestiona el lugar que debe o no tener la tecnología en nuestras vidas en nuestra vida cotidiana y eso para mí es fundamental porque mientras seguimos sigamos con instituciones donde de diversas formas colocan el uso de estas tecnologías pues así de esa misma manera tendremos las consecuencias escuchamos al maestro Ángel Jiménez si me planteas por favor Ricardo la última pregunta que me parece que es la que puedo atender yo sí claro la tercera hay quienes son más kinestésicos y menos visuales ¿eso puede influir en el aprovechamiento? sí lo que quiero aquí bueno nada más es acotar que ciertamente tiene que ver eso hace algún tiempo no se consideraba digamos en las planeaciones de manera obligada lo que eran los estilos de aprendizaje entonces a partir de que en educación básica se incorporaron al menos en el caso de la universidad de Guadalajara se aplicó también en las planeaciones del sistema de educación medio superior en nivel superior pues hay de todo depende mucho de la política universitaria pero a lo que quiero llegar es que como mencionábamos el teletrabajo tiene características especiales ahorita la doctora Pati nos comentaba pues que tiene que ver con cuestiones de autogestión autoaprendizaje pues esa es una característica ¿no? del trabajo de no distraerse de tener las competencias o las habilidades para mantener motivado o interesado entonces sí hay diferencias ¿no? hay diferencias básicas los estilos de aprendizaje tienen mucho que ver sin embargo a pesar de que el problema va más allá del medio ¿no? sino también como nos decía también alternadamente la doctora Patricia tiene que ver con los contenidos o sea no solamente el camión de los abarrotes pueden estar los el mejor medio de plataforma pero los contenidos no ser los idóneos por ejemplo una cuestión que han utilizado en otras universidades hablo de Europa específicamente es que se reunieron hay un caso en España donde comentaba yo con un profesor y me decían que mira aquí lo que hicimos fue lo siguiente nos dimos cuenta que la carrera de medicina estaba en tantos sedes ¿no? ah pues les pedimos a los profesores que todos ellos se reunieran para diseñar un curso instruccional serio serio me refiero a que todos participaran pues de manera este formal tanto directivos como profesores los colegios departamentales y entonces diseñaron un curso único para todos aquí por ejemplo se dio a la inversa ¿no? se dejó que digamos hablemos de las prepas de la UDG si yo revisito de matemáticas uno es diferente en la prepa de Jalisco que en la prepa dos cuatro las tres cuatro veinte o las preparatorias regionales cada academia diseñó sus estrategias muchos limitados por el uso de tecnologías que irán mejorando con el tiempo pero otros en cambio lo hicieron muy bonito era que que tenía todas las características de un diseño instruccional estivo que permitía a los estudiantes entrar primero y ver un video participar en foro y cuando el profesor se conectaba de manera sincrónica solamente era para despejar dudas ¿no? funcionó mejor que cuando se dejaban algunas escuelas por ejemplo subieron el material en línea y el alumno tenía que verlos y lo quería y subir tareas ¿no? era más como educación a distancia sin sincronía y sin acompañamiento entonces y tiene que ver con los estilos de aprendizaje de los chicos ¿no? o sea por supuesto que hay estrategias que funcionan mejor que otras aún siendo a distancia y a lo mejor la propuesta sería esta ¿no? intentando pues respetar los estilos de aprendizaje de los muchachos pues sí por invertir un poquito más en la coordinación del diseño de materiales y estrategias para poder atender mejor a los estudiantes ¿no? este digo eso ¿de qué depende? pues de la iniciativa de los profesores de que se escuche la voz ¿no? este vamos a tener por ahí oportunidad de poder colaborar en algunas cosas pero sí la cuestión aquí es que viene de arriba abajo ¿no? en cuestiones que es teledocencia tiene que ver con la cultura y en ocasiones la mayor barrera para aplicación del teletrabajo viene del patrón porque también es un cambio cultural en la forma de dirigirse y por el marco normativo que tenemos Muchísimas gracias Omar te tenemos de regreso comentarios breves estamos sobre el tiempo adelante Sí muchas gracias bueno pues una disculpa mi computadora decidió ahí te quedas ¿no? con esto de que tenemos que aportar nuestra propia tecnología para que funcione este planeta en fin lo que quiero hacer ver es que ¿dónde vamos en una idea más general de construir una sociedad red como la que plantea Manuel Castells estamos construyendo algo que va a resolver a un nivel estructural como lo que se plantea sobre Argentina y otros países ¿no? yo lo que viví en Canadá era es un tema estructural el asunto de la educación en línea ¿no? en España cada vez más hay instituciones que se de esta forma con una política pública relacionada con esto o somos los profesores un emergente que va a tener que estar salvando como los que sucede muchas veces ahora en México y lo han dicho varios de los profesores que con todo este efecto de lo que no se está resolviendo a nivel a nivel estructural y eso es fundamental si seguimos con una concepción donde el individuo es el que salva al país pues entonces vamos a tener problemas de que se apaga la computadora vamos a tener los problemas de no tener velocidad suficiente porque ya saben que esto empezó también a construir el problema cuántas megas tienes para poder transmitir y a unos se ven más nubladitos y otros se ven más claritos en su imagen y eso tiene que ver con lo que está contratado en términos de tecnología y esto todavía es un aspecto de desigualdad social y finalmente de lo que se dijo de la profesionalización en México tenemos un concepto muy ambiguo de lo que es ser un profesional parece que con el certificado es más que suficiente pero no es cierto no es suficiente estar certificado profesionalizar significa crear asociaciones grupos que de alguna manera hasta ahora por ejemplo como lo que plantean de los aspectos sindicales pueden digamos aportar mucho pero necesitamos crear nuevas formas de organización para enfrentar este tipo de situaciones como las que o pues decidir si esto es para mediano plazo o como es mucho de nuestra cultura salvar el pellejo por lo pronto conforme está pasando este problema del virus pues muchísimas gracias el tema súper interesante lamentablemente los tiempos siempre nos ganan vemos un chat muy activo hubo muchos comentarios preguntas y respuestas no tuvimos la oportunidad de ponerlos sobre la mesa de diálogo abierto pero creo que fue en sí mismo otro instrumento también de discusión felicidades por esa actividad tan rica y pues no quiero cerrar sin agradecerle a cada uno de los tres ponentes a la maestra Patricia de la UNAM al doctor Humán del autónomo de Morelos y al maestro Ángel de nuestra propia universidad muchísimas gracias por todas las aportaciones por toda esta discusión y muchísimas gracias a todos los asistentes quiero agradecer a todos los que estuvieron apoyando de la parte de logística es el último evento que tenemos ya de manera grupal creo que los demás ya nos vamos a dividir en mesas entonces antes de que pasemos a la división agradecer al equipo al equipo técnico al equipo de logística hubo bastantes personas que difícilmente podemos mencionarlas a todos pero quiero hacer mi más sincero agradecimiento a todos los que hicieron posible Conectactica de este año y a todos los académicos que con sus aportaciones con sus discusiones y podríamos decir incluso con su fidelidad tenemos años siguiendo con este evento y muchos profesores que año con año muchísimas gracias Conectactica es de ustedes los que llegamos aquí los directivos llegamos salimos entramos y somos temporales pero el evento lo siguen haciendo los académicos y es un evento que se ha consolidado durante bastantes años gracias a ustedes y gracias a los ponentes los expertos que cada año nos van nos van acompañando muchísimas gracias y seguimos Hacemos la presencia al maestro Rubén y le damos la palabra Es que bueno que se pudieron dar las actividades de la mejor manera en este tema de la creatividad que pues es una de las actividades que hay que potenciar que representa una forma de capital cultural para los estudiantes y que bueno a través de la tecnología a través de ciertas técnicas se puede ir potenciando y desarrollando de una mejor manera para pues promover también la mejora en los aprendizajes y otros elementos y bueno pues simplemente agradecerles a todos por su participación en este encuentro de Conectáctica que pues ya se ha venido consolidando como un encuentro importante y bueno pues ojalá que todos puedan participar con ponencias que hayan podido participar con ponencias y que pues puedan también participar en la publicación que se va a realizar este periodo simplemente pues agradecer a todos su participación y bueno pues reiterar que estamos a la orden para cualquier tema que tenga que ver con el seguimiento del encuentro y bueno pues con las funciones propias de la coordinación de desarrollo académico estamos ahí a la orden pues muchísimas gracias maestro maestro Rubén el coordinador de desarrollo académico gracias por acompañarnos en este cierre de la última ponencia digamos grupal y seguimos bueno con las ponencias ya divididas por salas y el último taller para los que están escritos en la tarde pues muchísimas gracias ya estamos a 10 minutos de iniciar la mesa de ponencias yo creo que con esto cerramos y nos los esperamos en las últimas actividades muchísimas gracias a todos y nos vemos